Bien, en este video vamos a hablar sobre el tipo y formato de pistas. Todo lo que tiene que ver con pistas se abre desde el menú Track. Track es pista y aquí tenemos el atajo o el shortcut que es Shift-Commando-N en la Mac. En Windows sería Shift-Control-N y una vez que hacemos esto obtenemos este nuevo diálogo que nos permite crear los diferentes tipos de canales. Aquí tenemos un menú desplegable donde podemos seleccionar una característica de los canales y aquí tenemos otro menú desplegable. Si uso Command y flecha derecha o izquierda, aquí yo puedo cambiar el formato del canal. Entonces en Windows sería Control, flecha derecha e izquierda y puedo cambiar entre Mono, Stereo, etc. Vean cuántas opciones tenemos. Mono es un canal, Stereo son dos canales, LCR son tres, LCR son cuatro. Aquí tenemos Surround, 5.1, 7.1, SDDS, ambisonics y muchas otras cosas. Entonces esto es el formato. Aquí puedo definir cuántos canales. Vamos a suponer que queremos crear una mezcladora virtual de ocho canales Mono de audio y aquí tenemos el tipo de canal. Voy a crear ahorita un canal de audio y si le doy crear, básicamente ProTool se convierte en una mezcladora que ya tiene estos ocho canales de audio en los que puedo grabar cosas. Los canales de audio funcionan básicamente como un canal de una grabadora en donde lo que estás alimentando a ProTools entra a estos canales y después pasa a esta mezcladora virtual que es la ventana de mezcla. Vamos a hacer estos canales un poco más pequeñitos y vuelvo a abrir con Shift-Comando-N o Control-Shift-N en Windows. Vamos a abrir este menú y vamos a crear otro tipo de canal. Vamos a crear un canal auxiliar, dos canales auxiliares Mono y además aquí con el más le podemos poner dos canales auxiliares estéreo. Esto lo podemos mover con las flechas y con Comando y incluso aquí podemos... aquí por ejemplo me equivoqué y quiero poner auxiliar entonces tengo que mover con Comando y aquí auxiliar y vamos a poner estéreo, auxiliar estéreo y podemos agregarle más cosas. De hecho con Comand y Más puedo agregarle más cosas aquí. Vamos a ver cómo se ve un Master Fader. El Master normalmente es estéreo. También tenemos posibilidad de crear canales como de MIDI para instrumentos MIDI. Vean que aquí no tenemos ni Mono ni estéreo porque MIDI no suena. También hay canales de Instrument y estos sí pueden ser Mono estéreo. Noten también que los canales de MIDI e instrumentos se abren en TICS. Nada más detalle curioso, todos los demás se abren en Samples. Esto se puede cambiar después de hacerlo, pero bueno aquí tenemos esto. Hay también algo que se llaman los BCAs, que es un tema complejo que veremos bastante más adelante, pero bueno también puedes crear BCAs. ¿Y qué más? Si tienes el Pro Tools Ultimate puedes crear canales de video. En Pro Tools Normal puedes abrir videos, solo un video. Y en Pro Tools Ultimate puedes crear uno o varios canales de video. A partir de Pro Tools 2020 se incluyó una nueva funcionalidad que son los canales de folders. Tenemos Basic Folder y Routing Folder o Routing Folder. Routing Folder más bien. Entonces podemos crear un Basic Folder y también vamos a crear un Routing Folder. El Routing Folder es como una auxiliar que puede ser mono y estéreo y funciona como una auxiliar en el que se pueden meter otras cosas. Entonces ahí tenemos una distinción entre esto. ¿Y qué más podríamos hacer? Creo que ya tenemos todos. Tenemos también Track Presets que se pueden generar desde aquí, pero esto es lo básico. Entonces Audio Track, Audio Input, Master Fader, BCAs, Midis, Instrument y Video Track. Cosas importantes, únicamente los canales de MIDI y de Instrument se crean en TICs por default. Todos los demás se crean por default en Samples. Los canales MIDI no pueden ser mono ni estéreo. Igual que un canal BCA no puede ser mono o estéreo porque es como un control remoto. El canal de video tampoco y el Basic Folder tampoco. Entonces desde aquí podemos crear esto. Comando flechitas en la Mac te permite cambiar uno de los parámetros. Derecha a izquierda es un parámetro. Hacia arriba y hacia abajo es el otro. Si estás en una máquina con Windows es Control y flechitas a la derecha a la izquierda. Déjenme echarle un vistazo aquí a mi acordeón a ver si no se me está olvidando nada. El formato de los canales es mono y estéreo. El tipo de canales si es audio o auxiliar o MIDI, etc. Ahí estamos creando todos estos canales. Como creo un canal de video me está obligando prácticamente a abrir el video engine. Y si aquí vemos esto, tenemos la posibilidad de ver esto como si fuera una grabadora de izquierda a derecha. Y también tenemos la posibilidad de ver esto como una mezcladora. Entonces esto es tema para otro video. Lo interesante es que cada uno de los canales tiene un símbolo. Por ejemplo, canales de audio tienen este simbolito de una forma de onda. Los canales auxiliares tienen una flechita hacia abajo. El canal master es un símbolo de sigma. El canal MIDI tiene el clásico símbolo del conector MIDI. Los canales de instrumento tienen un pianito en miniatura. El BSA son unos faders. Y aquí tenemos los folder tracks. Veamos que los folder tracks, el folder normal no tiene señal de entrada y salida. Es simplemente un folder en el que podemos meter otras cosas. Y el routing folder sí tiene estas señales de audio. Vamos de lo que es el medidor. Por ejemplo, si selecciono del audio 1 al 8, yo puedo incluir estos dentro de un folder. Y si hago esto, básicamente es un folder. Un folder básicamente se abre y se cierra. Y si le das clic en la carpetita, abre el contenido del folder y aquí ya no se ve. Entonces, este canal de folder track es una funcionalidad nueva en donde podemos meter cosas como si fueran archivos en un sistema operativo. Y tiene cosas bien interesantes que ya veremos con más detalle. Ya mencioné que en Pro Tools estándar solo tienes un canal de video. Entonces, no te aparece este menú de activar o crear un track de video. Esto solo aparece en el Pro Tools Ultimate. Si tienes Pro Tools First, desafortunadamente el Pro Tools First no trabaja con video. Y pues bueno, creo que con esto vimos lo más importante. Los BSA se ven en niveles bastante más altos. En cursos de certificación se ven hasta por ahí los niveles 201 y 210. Y Routing Folders y Folder Tracks son de estas cosas nuevas. Pues bueno, esto fue lo básico de crear pistas tipo y formato de pista. Te recuerdo que hay muchísimos otros videos. Hay un montón de videos que puedes ver. Te invito a verlos todos y te espero en el próximo video. ¡Gracias!